hola chicos cómo están para los que no me conocen mi nombre es priscilla y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar haciendo una receta de tiktok muy famosa que es mini pancakes y bueno vamos a comenzar con esta receta vas a necesitar una taza de harina yo estoy utilizando la que es para pancakes media taza de leche y un huevo y vamos a revolver esa mezcla muy bien hasta que no quede ni un solo grumo como pueden ver yo lo estoy revolviendo con un tenedor porque se hace mucho más fácil para desbaratar los grumos pongo una cucharada de aceite de oliva extra virgen y vuelvo a revolver la mezcla muy bien miren cómo queda queda así como bien sueltecita y bueno ya la idea aquí es tomar un sartén grande que te permita poner varios pancakes a la vez yo utilicé para que no se pegaran aceite de oliva extra virgen y ahí pueden ver cómo los voy poniendo con una cuchara porque así se hace más fácil hacerlos más pequeños como pueden ver los primeros fueron como mis intentos porque me quedaron bastante grandecitos pero ya conforme iba pasando la práctica por así decirlo se hicieron muchísimo más lindos y más pequeñitos el truco es que cuando vean que le están saliendo bolitas pues ya están listos y los puedes voltear y como pueden ver yo no los iba haciendo al mismo tiempo sino que iba poniendo algunos y luego otros porque como que no me daba el tiempo de poder entonces voltear unos yo sentía como que se me estaban quemando entonces tuve que hacerlo así yo he visto personas que luego de que ya están los mini pancakes pues lo tiran en un caldero o en otro sartén con mantequilla pero yo decidí saltarme eso y dejarlos así porque si le ponemos tanta tanto aceite tanta mantequilla tantas cosas como que ya al final no es tan saludable no es tan práctico al final le vamos a poner azúcar entonces como no no es tan saludable no Gracias por ver el video. 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 Y miren lo hermoso que quedaron. Yo los serví en un bowl y le eché un poquito de miel y ya queda listo para comer. Ahora vamos a ver la prueba. A ver cómo saben, qué tal. Y la verdad quedaron súper buenos, pero no creo que sea tan práctico servirlos así, tan pequeños. Como que siento que comería más siendo pequeños que siendo grandes. Así que no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Y bueno chicos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Díganme cómo se escucha el audio porque estamos probando micrófono nuevo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.